¿Qué es la fórmula de gel desinfectante de manos? ¿Qué es la fórmula de gel desinfectante de manos? ¿Qué es la fórmula de gel desinfectante de manos? ¿Qué es la fórmula de gel desinfectante de manos? ¿Qué es la fórmula de gel desinfectante? ¿Qué es la fórmula de gel desinfectante? Y por el otro lado, para gelificar, para que sea más tipo gel, vamos a añadirle glicerina vegetal, glicerina, un poquito de glicerina. Y vamos a añadirle un espesante que o bien puede ser gelatina neutra, es decir, gelatina que tenemos, gelatina en polvo con la que hacemos los dulces, la repostería en casa, pues que es fácil esta gelatina de conseguir. O bien hay un espesante natural muy, muy económico que se llama goma guar. La goma guar es un espesante natural que vale además muy económico y con un solo gramito es suficiente para elaborar nuestra fórmula. Por lo tanto, estos son los ingredientes que vamos a utilizar como base. Por un lado, tenemos el alcohol de 96 que lo vamos a calentar muy poquito, simplemente templarlo. Y luego, por el otro lado, vamos a tener el agua destilada que también la calentamos un poquito sin que llegue a hervir, es decir, que no llegue a una temperatura alta. Vamos a echar el alcohol, 500 mililitros de alcohol, vamos a medirlos aquí en esta jarrita, lo hemos templado un poquito sin que llegue a calentarse, es decir, que yo pueda poner el dedo y no me queme, que no esté templado, simplemente vamos a añadir medio litro de alcohol, es decir, 500 mililitros y 700 mililitros de agua destilada, calentita, también templada, pero sin que llegue a hervir. El agua destilada la vamos a gelificar, es decir, la vamos a espesar, a convertir en gel. ¿Cómo? En este caso vamos a utilizar goma guar, que es un espesante cosmético muy natural. Goma guar o goma xantana, podéis utilizar también como espesante natural. Vamos a utilizar, en este caso, 2 gramos. 2 gramos de goma guar, la vamos a añadir al agua. Estupendo. Podemos añadirle, en vez de goma guar, también gelatina neutra, en polvo. También podemos añadirle espesante y vamos a batir. Bien, ahí le damos, fenomenal, vamos a ir batiendo, hasta que se vaya solidificando. Bien, ahora Ramón ya lo tiene aquí, casi listo y gelificado. ¿Por qué se quiere parar? Fenomenal. Mira, porque le das aquí, perfecto. Vamos a añadirle ahora 10 mililitros de glicerina vegetal líquida. Glicerina líquida. Vamos allá, Juani. 2 cucharaditas de 5 mililitros. Le vamos añadiendo. Una. Una. Y dos. Cucharaditas de glicerina vegetal. Y sí, y seguimos batiendo. Bien, ahora vamos a ir añadiendo el alcohol, poquito a poco, templadito, a la mezcla que acabamos de hacer. Vamos a ir añadiendolo en un hilito, ¿vale, Juani? Sí. Despacito, ahí a la mezcla. Ya hemos mezclado el alcohol con la mezcla del agua destilada, la glicerina y la goma guar. Vamos a añadirle ahora los aceites esenciales. En primer lugar, vamos a añadirle aceite esencial de árbol de té. Es un aceite antiséptico muy, muy, muy efectivo. Y le vamos a añadir 10 gotitas, si te parece, Juani, de aceite esencial de árbol de té. Además, se utiliza para todo tipo de plagas, pulgas, es decir, es un aceite muy utilizado. Bien, ya está. Ahí. Fenomenal. Vamos a añadirle también aceite esencial de limón, que es un antiséptico natural, pues muy efectivo también. Vamos a añadirle otras 10 gotitas aproximadamente de aceite esencial de limón. Dos, tres, ese le cuesta un poquito más, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Y diez gotitas de aceite esencial de menta, menta piperita. La menta, además, refresca y además es un antiséptico natural muy efectivo. Entonces, con estos tres antisépticos naturales lo reforzamos aún más. Tenemos en cuenta que, sobre todo, el ingrediente principal es el alcohol de 96. Es decir, ya es un antiséptico de por sí, al que le añadimos el agua destilada gelificada. Ahí lo convertimos en gel y lo transformamos en gel. Bueno, aquí ya lo tenemos hecho. Vamos a hacer un poquito más, que nos han pedido mucha gente de aquí del pueblo y de la zona. Y aquí ya aprovechamos para despedirnos y dar un saludito, Juani, Ramón. Venga, ya, muchas gracias por todo y encantado. Que tenga una noche tranquila y un alegre despertar. ¡Ole! ¡Gracias! Se chupaba las manchas, por la mañana lo fregaba y estaba limpito y ya se había comido la mancha. Claro. Exactamente, es que no digan que lo casero es menos... Porque no les interesa. Exactamente, porque esto que se lo haga cada uno en su casa... No les interesa. Me te he dicho ya que lo iba a hacer para aquí, digo, no, porque aquí entre más venden más coaguna. Exactamente, exactamente, pero... Un poco de tiempo hasta por las piernas.